Aquí tenemos entonces un host sin virtualización y aquí tenemos un host con virtualización. Esto desde el punto de vista es de hardware. Conceptos. Esta máquina virtual, esta que está acá, que yo diseñé, y esta que está acá al lado, son compatibles entre sí con todos los ordenadores de X86. Las máquinas virtuales están aisladas unas de otras, como si tuvieran separadas físicamente. La idea de siempre es decir, no, pero lo que ponen una puede impactar sobre la otra y eso va a hacer que caigan las dos máquinas virtuales. Bueno, mentira, ¿sí? Esto se ha solucionado al punto de vista del software. Y ese software corre separadamente en espacios de direccionamiento de memoria totalmente distintos y no hay peligro de que se solapen entre sí. Las máquinas virtuales se encapsulan en un entorno informático completo, es decir, cada una va a tener su memoria, su procesador, su disco rígido, sus controladores, su driver y su sistema operativo implementador, en una cápsula que va a ser un conjunto de archivos y que ya vamos a ver. Y son independientes del hardware, es decir, la máquina que yo desarrollé en este lado la puedo correr en aquella que sea, sin importar el fabricante o el tipo de procesador que tenga. Esa es la ventaja. El concepto de infraestructura virtual es un poquito más objetivo en cuanto a todos los recursos físicos de la totalidad en torno de tecnología y de información. Es el maquillado de análisis con recursos físicos en función de su necesidad. La máquina virtual es un contenedor de software perfectamente aislado que puede ejecutar sus propios sistemas operativos y aplicaciones como si fuera un ordenador físico. Se comporte exactamente igual que lo hace un ordenador físico y contiene su propio CPU RAM. Las formas de instalación de ese ambiente de virtualización se puede hacer de dos maneras. La que normalmente hacemos, lo que desarrollamos software es la primera, es decir, sobre un sistema operativo de esto. Es decir, sobre este hardware te orientará un Windows Vita o 7XP o un Linux RedHack, un SUSE, el que más me guste, y encima de ese sistema operativo, instaló el software de virtualización. Esa es la forma más utilizada en el ambiente del desarrollador, el que hace el código, el que testiga, el que prueba, el que trabaja con el código. Y ahí la otra forma, ya la forma que tiene que ver con la producción, es colocar ese software directamente sobre el hardware. Es decir, el software de virtualización, que no es otra cosa que el sistema operativo con el módulo de el intervisor, se instala directamente sobre el host físico. Ejemplos de ellos, el Linux Seng, o productos de MingWare. Y por encima de esta capa, se van a implementar las máquinas virtuales, cada una de ellas con el sistema operativo que necesite. Se pierden entonces dos formas, ¿sí? Dos formas entonces de implementación. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros como este sistema, como máquinas virtuales? Las máquinas virtuales no son otra cosa que un conjunto de archivos que se guardan en una carpeta y que se reproducen con un software reproductor de máquinas virtuales. Entonces, es lo que está acá que lo puedo grabar en un pendrive o ponerlo en un DVD y pasárselo a mi cliente, pasárselo a mi colega y trabajar juntos sobre las mismas máquinas virtuales. Es decir, esto es el concepto de encapsulamiento. En esta carpeta, máquinas virtuales, cada una de ellas es una máquina totalmente distinta, cada una con su sistema de archivos y su configuración. Entonces, el otro concepto es el de las redes virtuales. Así como hay máquinas virtuales, ¿qué hay? Así como tengo una interfase de red física, ¿sí? Voy a tener una interfase de red lógica. Es decir, la máquina virtual va a tener una link virtual que a su vez va a ser conectada a un switch virtual, ¿está bien? La cual va vinculada a una planca de link virtual enlazada a una link física del post. Este anillo en azul representa el ambiente de un post físico. Ese mismo post físico puede encargar, como dijimos, ¿qué cosa? Más una máquina virtual en su mismo entorno. Siempre y cuando está algo de DVD, ¿cierto? La memoria RAM y la actuación disco. Las máquinas virtuales pueden tener, a su vez, más de una placa de red virtual. Este, virtual. Pudiendo llevar a mano distintos escenarios. Estas placas virtuales están conectadas a switches virtuales, sino conectadas a la placa física del post para que después, a su vez, podamos ¿sí? conectar a través de un switch de internet físico. Acá tenemos dos máquinas físicas. ¿Sí? Y la pregunta sería, en esta red, ¿cuántos hosts en total tendríamos en el retox a la red? Las respuestas son seis, ¿sí? Una máquina virtual, dos, tres, cuatro. ¿Pero qué más tengo? El host B y el host A, ¿sí? Acá tengo armado una máquina con seis equipos que van a aparecer en la red como si fueran seis equipos totalmente distintos uno de los otros. Y creo ya que con este tipo de red yo puedo dar un escenario virtual bastante más cercano a lo que sería la red donde yo voy a instalar después mi ubicación. Y decir, bueno, mirá, acá he instalado el Windows Server con el Internet Information Server y con mi SQL Server. Acá he instalado otro de los SQL Server para que trabajen de forma remotante. Y acá he instalado el cliente tipo que va a ser cliente de este sistema para ver cómo se comporta. Y acá he instalado el cliente Linux. Y a ver cómo se comporta esta aplicación web con un cliente XP con un cliente Linux, simultáneamente. Y puede, otra de las cosas, simular, por eso también valores distintos, con estas herramientas virtuales. Pueden simular que el enlace, es un enlace de mod de 64 gramos. Simular. Con un porcentaje de pérdida de 20% de paquete, por ejemplo. Y este otro enlace en verde, sí, es un enlace a 10 megabits o a 5 megabits o a 100 megabits. Todo sobre 100 megabits funciona, ¿sí o no? Eso se asegura, ¿sí? La sumación siempre a ver el espacio abajo. Ya. ¿Sí? Entonces, este es el escenario cuando tenemos que llegar a un momento de desarrollar una aplicación. Y este anda y decir, mira, cuando le ponemos un mod de 64, o no, no. Si el PSP se cae, no conecta, la verdad, la verdad, la verdad. Tenemos que subirlo a, por lo menos, 128 o, ¿qué sé yo? ¿sí? 256 megabits para que el sistema se comporte y le hagan respuestas de manera efectiva. ¿Me siguen? ¿No puede leer? Sí. O sea, ese va a ser el parámetro que yo le voy a tirar respuestas clientes. Y decirle, mira, mi aplicación funciona de esta forma. Acá está testeada. Te puedo dejar este escenario y probarlo que eso funciona realmente de esa manera. Y después de lo que me están echando, esto es la forma en que, esto que está acá es el producto de BIMWARE, ¿sí? BIMWARE es una marca comercial. Yo lo utilizo de una forma particular o con mi desarrollo. Y se la sugiero, lo utilizamos en la facultad también para las clases. BIMWARE es la versión Workstation, es una, la versión, digamos así, de auto, utilizada en la mente de desarrollo que permite realmente realizar este tipo de infraestructuras. estructuras. Vamos a acudir un poquito. Entonces, hacemos los maferos, las placas, las placas manuales. Preguntas ninguna, rapidito, me paso loco. ¿Me siento que no hay preguntas? No. Gracias.